Yo quiero estar aquí porque realmente me quiero dar a conocer, soy muy buena actriz, me encanta el modelaje, me defiendo en lo que sea, si me toca bailar lo hago, así lo haga malísimo, canto, me destaco en cualquier cosa que me pongan a hacer, me encanta la actuación, me encanta el modelaje, me encanta hacer, voten por mí.